Antes nos decían que éramos dueños de nuestro gas cuando estaba bajo la tierra. Y cuando salía era propiedad de las transnacionales y así nos engañaban. Pero ahora dentro la tierra o fuera el gas es de nosotros. Y mejor todavía, ahora llega hasta nuestras casas. Desde 2006, el Estado ha invertido más de 200 millones de dólares para que nuestro gas llegue al 80% de los hogares salteños. Cada instalación de gas domiciliario sobrepasa los mil dólares. Pero para el Alto y para Bolivia, la instalación tiene cero costo. Porque el gas es nuestro. Bolivia, una nueva historia para vivir bien. Ministerio de Comunicación